Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Nos vamos a saludar. Hola, hola, niños y niñas, muy buenos días, tengan todos ustedes allá en casita, jovencitas, jovencitas, esperando que estén muy bien de salud, papás, mamás, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, aunque sea de esta manera. Bien, les explico rápidamente la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, tiene que ver con la elaboración de una técnica y o tarjeta, como ustedes lo quieran considerar, pero antes vamos a desarrollar una actividad de activación con la canción El Baile del Movimiento, ahí vale el hipervínculo, vamos a hacer únicamente lo que ahí nos pide, posteriormente desarrollamos ejercicios de respiración para relajarnos en la posición más cómoda que puedan tener, ¿ok? Desde los más pequeñitos hasta los jovencitos más grandecitos, y después aprenderse la canción, si es que no se la saben, te quiero yo y tú a mí, me parece que la canta Barney, ¿ok? Ya después de que se la aprendieron, obviamente vamos con la cuarta actividad, ya estamos listos, ¿verdad? Facilitar los materiales para la elaboración de la técnica, ¿qué les vamos a facilitar? Una hojita como esta, ¿ah? Tamaño carta, esa hojita la vamos a doblar a la mitad, ¿verdad? Después de una mitad la volvemos a doblar, ¿ok? Y después de que ya está doblada, le vamos a marcar esta línea ondulada aquí, pero es para que, para que nos salga un corazón de forma, este, ¿cómo se dice? Simétrica, o asimétrica, ¿verdad? Después de que ya la tenemos, ¿verdad? Ya la recortamos, ya nos quedó esta, así, sería nuestra plantilla. Después de que ya tenemos esta plantilla, vean, aquí está el pedacito de corazón, ¿verdad? De este lado ya está esa plantilla, vamos a empezar a iluminar de este lado con los colores primarios y los colores secundarios y después los colores intermediarios, esos son los más claros entre el secundario y el primario. Vamos a empezar a iluminar, ¿verdad? De afuera hacia adentro, de este lado, de afuera hacia adentro, por toda la orilla, por toda la orilla, por toda la orilla, por toda la orilla, ¿vale? Y posteriormente del otro lado, igual pegamos este corazoncito. Claro que esto lo vamos a apoyar, nos vamos a apoyar de alguna superficie, ¿verdad? Yo tengo este tablero aquí, ¿verdad? Para poder iluminar, ¿verdad? Y ya después la volteo del otro lado y pego mi corazón. Y de este lado voy a empezar a iluminar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Dijimos aquí, de afuera hacia adentro. Obviamente esos pequeñitos allá lo van a hacer de forma más cómoda. Después de que ya dimos todo alrededor, vamos a ir encimando los colores, ¿vale? Cuando ya terminamos, de un lado, ahora nos vamos de la parte de atrás donde ya pegamos el corazoncito, ¿verdad? Y también, y de este lado va a ser de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Obviamente esos pequeños van a estar un poquito más cómodos recargados en su mesita o en el retablo que ellos tengan. Así. ¿Ok? Cuando ya terminamos, vamos a despegar la hojita de este lado. Y en este corazón, le vamos a colocar unas palabras. En el corazón que queda reflejado, vamos a colocar otras palabras, quedando quedando de esta manera, vean. ¿Ya vieron? Abro mi corazón y ahí está. Y del otro lado también despegué el corazoncito y quedó eso. Entonces, ¿tengo cuántos corazones? Aquí está el otro. Tengo uno, dos, y tres. Por eso yo decía que era como una especie de tarjeta. Y entonces, pequeñitos, pequeñitas, jovencitos, jovencitas, ¿a quién se lo queremos dedicar? Bueno, mi propuesta es aquí, para ti, mamá. De un lado. Y del otro lado, para ti, papá. Y aquí en este otro, le colocamos familia feliz. Ok, pequeñitos y pequeñitas, esa sería la actividad de el día de hoy. Vamos a pedir el apoyo de papá y mamá. Ok, pequeñitos y pequeñitas, que tengan un excelente día. Y yo con esto les digo adiós, adiós, amigos, adiós. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, caritas de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Adiós con las manos, adiós con los pies, adiós con los codos y empezar otra vez. Adiós con las manos, adiós con los pies, adiós con los codos y empezar otra vez. Adiós, adiós. y colorín colorado, esta historia aún no se ha terminado. Pero los niños y las niñas que no aplaudan fuerte se van a quedar enroscados. Bye, bye, cuídense y a ser felices. Feliz día del amor y la amistad. Adiós. 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 Adiós.